La pasión común de Kagatay Ulusoy y Hazal Kaya sorprendió a todos. Bienvenidos a mi canal de Youtube de Primavera TV. Me encantaría que se suscribieran a mi canal y me apoyaran para estar informados sobre los temas y proyectos más recientes y precisos de la agenda sobre los actores turcos que admiran, amigos, estoy esperando sus comentarios. Hazal Kaya y Kagatay Ulusoy, los socios de la serie de televisión, Adin y Feria Koidum, revelaron un punto en común entre los dos que nunca abandonaron la cima a pesar de que han pasado años después de la serie, y esto fue apreciado por los fanáticos, y Kagatay Ulusoy tomaron caminos separados tras el final de la serie, Adin y Feria Koidum, seguían siendo una pareja inolvidable a los ojos de sus fans. Años más tarde, se reencontraron en un evento de moda. En la primera cita hubo una química que llamó la atención de las personas que los rodeaban. La prensa sensacionalista especuló que podría surgir nuevamente una historia de amor entre ambos. Pero la verdad fue más interesante de lo esperado. Resulta que tienen algo en común en los negocios. Ambos tuvieron éxito no solo en la actuación sino también en los negocios. Hazal creó su propia marca de moda y logró el éxito internacional. Kagatay, por su parte, se dedicó a la producción cinematográfica y firmó muchos proyectos importantes. Ambos compartían su pasión y determinación por su trabajo. Cuando los fanáticos se enteraron de estos puntos en común, comenzaron a esperar ansiosamente los proyectos en los que trabajaron juntos. Lo que Hazal Kaya y Kagatay Ulusoy tenían en común no se limitaba a su éxito en la pantalla, al mismo tiempo, los unió su pasión por la comida y la bebida. Un día, Hazal y Kagatay se conocieron en un evento benéfico relacionado con la comida. A ambos les encantaba pasar tiempo en la cocina y preparar comidas deliciosas. Su tiempo juntos fue disfrutado no solo por sus fans sino también por ambos. Hazal admiraba las habilidades culinarias de Kagatay y aprendió de él muchas recetas deliciosas. Kagatay, por su parte, compartió la pasión de Hazal por la comida y se embarcó en nuevas experiencias en la cocina con ella. Con el tiempo, ambos descubrieron el placer de cocinar y disfrutar la comida juntos. Estaban creando maravillas juntos, tanto en el trabajo como en la cocina. Esta pasión común fortaleció aún más su relación y atrajo la atención de sus fans. Tanto Hazal Kaya como Kagatay Ulusoy ven que nunca tienen problemas con el peso, consideran que ganar y perder peso es algo bastante normal y comer no es algo que disfruten. Kagatay Ulusoy y Hazal Kaya están constantemente en diferentes lugares. Le gusta comer. En el mundo de las revistas se hablaba frecuentemente de que Hazal Kaya y Kagatay Ulusoy eran gourmets que no se preocupaban por el peso y disfrutaban comiendo. Un día, ambos fueron vistos sentados en la misma mesa en uno de los restaurantes más populares de la ciudad. La prensa observaba con curiosidad cómo experimentaban agradables comidas y excelentes sabores. Hazal y Kagatay vieron comer no sólo como un placer sino también como una actividad social. Disfrutaron probando comida deliciosa en diferentes lugares en cada oportunidad. Si bien se sabía que podían subir o bajar de peso para un nuevo rol si fuera necesario, ambos adoptaron un estilo de vida saludable y nunca dejaron de disfrutar de sus comidas. La prensa frecuentemente presentó en sus titulares la pasión de Hazal y Kagatay por la comida y sus divertidos hábitos alimenticios, invitando a sus fanáticos a este delicioso viaje. Tanto Kagatay como Hazal son dos actores increíbles que hablaron sobre sus experiencias culinarias en el set. Kagatay Ulusoy y Hazal Kaya son grandes actores que muestran su talento no sólo en el set sino también en la cocina. Ambos disfrutan cocinar y descubrir nuevos sabores. Esta pasión los une no sólo en el escenario sino también en la vida real y atrae la atención de sus fans. Hemos llegado al final del vídeo amigos, gracias por ver el vídeo hasta el final. Adiós amigos, nos vemos en el próximo vídeo, espero vuestros comentarios. Adiós.